Estamos implementando la campaña de vacunación contra lo que es la influenza o más conocida como gripa para evitar cualquiera de las cepas que ahora hay de lo que es la gripe. Estamos ahorita acá en Los Platanales, en la clínica móvil, para los niños que están dentro del esquema de vacunación que son de los 5 años, de los 6 años, 4, 3, como están en la escuela serían a partir de los 4, 5 y 6 añitos. De parte de la municipalidad siempre hay un día que nos dan la facilidad de la clínica móvil, ya que hoy día ha sido ese día, pues entonces hemos venido hasta acá, en el sitio de Los Platanales, porque ningún lugar y ningún ciudadano puertolopense puede quedar desprevisto de esta vacuna. La vacuna es muy importante y los beneficios que se reciben son muchos más. Entonces, la vacuna no es solamente para los niños, sino también para las personas, los adultos mayores. A partir de los 65 años, mujeres embarazadas después de las 12 semanas de gestación y personas con grupos prioritarios, como por ejemplo personas con cáncer, leucemia, con VIH, con asma o con algún otro tipo de enfermedad. Pues recordarle a la ciudadanía que acudan al centro de salud. La vacuna es gratuita dentro de todos sus ámbitos y entonces los va a beneficiar y los va a proteger de muchas enfermedades, en este caso lo que es la influenza. Muy buenos días, mi nombre, como ya saben, es el doctor Cristian Moreira, odontólogo del gobierno provincial de Manaví, perteneciente al departamento de desarrollo humano. Estamos aquí siguiendo con las campañas, comenzando este nuevo año con las mejores energías para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo desde el año pasado. Las recomendaciones esenciales que son inculcar a los padres que le enseñen a los niños el cepillado dental para evitar cualquier tipo de complicaciones en los dientecitos de ellos, para evitar tener que perder los dientes. En el 2018 está ya confirmado que vamos a seguir con las campañas para llegar a todos los rincones del Cantón Puerto López.